Fue por mí en la cruz Jesús murió Fue por ti que la cruz Jesús cargó Fue por ti y por mí Que su sangre derramó Fue por ti y por mí Que el dolor soportó Fue por ti y por mí Que su trono dejó Pues por ti y por mí Sus lágrimas derramó Fue por ti y por mí Que el vino a morir De que forma tan cruel De que forma tan cruel Porque él resucitó Y a la muerte venció A la muerte venció Y al pecado derrotó Él derrotó Pero tengo la esperanza La esperanza Porque él se levantó Y se levantó Y al enemigo Él venció Y ahora libre Yo soy Fue por ti y por mí Que su sangre derramó Fue por ti y por mí Fue por ti y por mí Fue por ti y por mí Que su trono Que su trono dejó Que su trono dejó Pues por ti y por mí Sus lágrimas derramó Fue por amor Que Él vino a morir ¿De qué forma tan cruel? Mi Jesús padeció Pero tengo la esperanza Porque resucitó Y a la muerte venció Y al pecado derrotó Pero tienes esperanza Porque Él se levantó Y al enemigo Él venció Y ahora libres somos hoy Libre yo soy Amén 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 Amén